... Ya mandé a traer mil, mil seiscientas placas. Todos los instructores que tenemos aquí, todos están capacitados. No, no, no se había practicado con arma larga hasta hace poco. Con la corta. Con la corta, había gente que... Si nosotros cumplimos con los lineamientos que nos marca la Federación en Capacitación, nosotros siempre vamos a tener recurso para la policía, para uniformes, para equipamiento de patrullas, para armamento, para munición y para material didáctico de la capacitación, que es el área que nosotros representamos. Su condición de ser mandos, ellos tampoco pueden ingresar. Famosas interrogantes de la criminalística, de las famosas preguntas. Dentro de nuestra, dentro de esa lectura... Se fue molesto, no se despidió ni de la niña ni de conmigo. Y este... Eso me duele mucho todavía, hasta ahorita todavía. ¿Por qué? Pues no nos despedimos, ¿verdad? Y se fue. No, no lo creía, no lo creía, no lo creía. Entonces le dije, no estás jugando, le dije, es mentira, le digo. Y dice, no, Pati, es él, dice. Lo mataron, entonces le dije, yo no. Y de ahí voy a ir con los padrullos de melón. Que les vaya bien.